¿Qué pasa con el doctor Martín Echevarne? Es cuotas hasta abril del año 2015, de 3.500, completando el salto. ¿Pesos estamos hablando? Estamos hablando todo de peso, todo de peso. ¿Sin la experiencia para las próximas fiestas? Sí, sí, cómo no. Sí, nosotros, más que de experiencia, de responsabilidad y compromiso, que es lo que se había asumido desde antes del primero de marzo. Y bueno, había dos opciones, dos bibliotecas, y quedamos definidos con que se firmaba el convenio y fue lo resuelto por nosotros y por el Intendente. Y hoy quedó concretado. ¿Y 130.000 dólares estamos hablando? No saqué dólares en peso, pero no lo saqué ahora, digo, perdón, tengo problemas después en comentarlo. En este momento no, porque lo firmamos y tuve varias reuniones posteriores, vinculadas a otras cosas y a otros temas, pero de cualquier manera lo vamos a saber. Sí, sí. Sí, sí.